Necaxa y San Luis, el segundo tiempo en la voz de José Luis López Salido. El medio tiempo fue presentado por Intuit TurboTax. Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Conéctate con un experto bilingüe, quien los hará por ti. Ay, quería saber si iba a poder ahorrar este año, pero no puedo ver ni el horóscopo. Tu horóscopo dice que si quieres ahorrar, te cambias ya a Verizon. Ahora el plan Welcome Unlimited está a sólo $25 por línea. ¿$25 por Verizon? Garantizado por tres años. ¿Por tres años? No puede ser. Típico Géminis, les cuesta aceptar lo bueno. ¿Y Pisces? Pisces, Leo, Virgo. Si se cambian, pueden ahorrar con Verizon. $25 por línea, garantizado por tres años. Clave del día, por tiempo limitado. El ahorro que dura en la red que quieres. Verizon. Sólo yo y mi KFC Pot Pie. Como dije, sólo yo y mi Pot Pie. Regálate un KFC Pot Pie por $5. Me estás viendo en lo oscurito. Así como hace toda la otra compañía de televisión por satélite, con la que después del primer año, acabas pagando mucho más sin que te des cuenta. Si quieres ver las cosas claras, cámbiate a Dish Latino. Contraerrores y precisión superior al 99%. Clear Blue, resultados en los que puedes confiar. Lo nuevo de Pizza Hut, ni siquiera es pizza. Mucho queso. Más crujiente, cargado de ingredientes y por sólo $6.99. Suficiente para dos por el precio de uno. Nuevos Pizza Hut Melt por $6.99. Nadie hace pizza es mejor que The Hut. Te entiendo. Comprometerse da miedo. Pero te va a encantar ahorrar hasta el 15% con Suscríbete y Ahorra en Amazon. Ahora puedes ser feliz con menos. Menos gastos. Y si las cosas no funcionan, siempre puedes cancelar. Descubre todas las maneras de ahorrar con Amazon. Si tu sueño americano es más grande de lo que otros esperaban, escucha. Es momento de romper los estereotipos y ese techo de cristal. De honrar en nombre de tu abuela y la lucha de tus padres. De cumplir esa promesa de ser más, hacer más, vivir más. Entonces, cuando te pregunten a dónde vas, diles que eres capaz de cruzar fronteras y océanos y que llegarás tan lejos como tú decidas. No, carito, no, no, no. ¿En serio? ¿Me hagas eso? ¿No me hagas esto? Tal vez solo un cable. Podemos ayudar. Bienvenidos al destino número uno para baterías. En AutoZone tenemos la solución. Los socios de Expedia pueden ahorrar hasta un 30% al agregar un hotel a su vuelo. Así aprenderás todas las formas de decir... ...sabiendo que recibiste una deliciosa oferta. ¿Estaba comiendo la granavilla? Mantente en contacto con las últimas noticias. Mérito enorme para Paco Memo Ochoa. Vívelo con nosotros en Contacto Deportivo. Viernes a las 12 en Centro Nueve Pacífico por TUDN. Este partido es presentado por Verizon. Vive el fútbol como nunca con Verizon 5G. Por Chevrolet, find new roads. Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Reúnete con un experto bilingüe que los hará por ti. Disfruta de los momentos que cuentan. Intuit TurboTax. Regresamos. Regresamos.